Muy buenas amigos de YouTube, hoy nos encontramos pues en un juego llamado Heroes of Order Que pues vendría a ser bien chévere el juego y estuve con los probes más antes Y pues nada, les voy a mostrar más o menos en qué consistiría este juego Ya que está pues bien chévere Bueno, vamos a entrar en una partida que es de 5 jugadores Y espero poder ganar con ellos, ya que es 5 jugadores contra otros 5 que... Pues el juego es online y está bien chévere Lo pueden encontrar en el Play Store o si queréis pues... Bueno, lo podéis encontrar en el Play Store Bueno, el personaje que más me gusta vendría a ser este Bueno, ya Ya me han dejado mi personaje ¿Dónde está? No me han quitado mi personaje Como me han quitado mi personaje, pues bueno, creo que voy a tenerme que escoger a otro Lo que voy a escoger es este ¿Quién me habrá quitado mi personaje? No sé, bueno La cosa es que... Al parecer creo que ya no puedo escoger el mismo dos veces Bueno, ya La cosa es... Bueno, aquí está mi amigo Este... Buena partida la anterior Bueno, anteriormente Ya estuve grabando... Digo, estuve jugando con él y pues bueno Este... ¿Cómo se dice? Eh... Bueno, ya Este... Estuve grabando... No, no estoy grabando Sino estuvimos jugando una partida Y pues bueno, casi ganamos Pero fue una partida bien épica Y bueno, esta vez la voy a grabar Pues bueno Espero poder lograrlo Los enemigos están muy fuertes Y nosotros tenemos... ¿No los...? Ah, este me ha robado mi personaje Este... Bueno, ya No importa Vamos a intentar ganar El juego sin duda está chévere Os lo recomiendo al 100% Bueno, es creo un tanto parecido a Dota Aunque en mi opinión es mejor Escuchen la historia Contra los muertos vivientes Esa es nueva Es que más antes peleé contra orcos Muy bien Y por último falta la bestia de hielo Pero... Es que en todos los mapas que me apareció Hay una especie de animal Bueno, ya la cosa es que voy a comprarme algo Y lo que me voy a comprar sería Pues bueno Me lo compré en la anterior partida Da... Alzo ¿Dónde está mi amigo? ¿Cuál? ¿Eres? Ah, bueno La cosa es que Como hay 5 jugadores Pues bueno Ah, bueno Soy el lagarto Bueno, ya Este... Vamos a ir Muy bien Acaba de comenzar la partida Hay que destruir Primero El centro ¿Qué es esta cosa? Interesante Pero bueno Este juego sigue Pareciéndome Un montón de veces Chévere Wow Vamos a intentar esto Wow Bueno, ahí estamos nosotros Y esto es Bueno, me parece Este tiene ataque Por... Como se dice Bueno Ataque cercano Una cosa Una ventaja Muy ventajosa Oh, por Dios No Bueno Acabamos pillando Pero bueno Los controles Si hubiera Una especie De algún comando O como se dice Una manera Por la cual Pudiese apretar A ver Déjenme probar Uno No No hay ningún otro Es que En el lot había unos comandos Bueno, ya está banqueándose este Porque obviamente Pues no nos vamos a quedar A pelear Pero bueno Yo quiero ir Pues a aliviar Fue un error Irme A la A la purada Sin haberlo pensado Pero bueno Ahí estoy Yo Y recién estoy llegando No sé si vosotros Bueno, ya Hay un poco de lag Pero es normal Porque el juego se engan Y pues nada Ehm Bueno Yo voy a escoger Mi uno Del tipo Guetisero Lo veo mucho más Recomendable Pero bueno Así se aprende Ven aquí Yo me regreso Un poco No, no Regresate Regresate Regresa Le ataca Muy bien Intercepto Vamos Vamos Ataca Listo Ahora quiero este poder No sé para qué servirá Pero bueno Quiero comentar la cosa No te preocupes Por eso Bueno, ya Yo me Tengo que banquear Tengo que banquear Nada de vida A favor Con 12 de vida Hemos logrado escapar Pero bueno Así es este juego Voy a banquear Vamos Vamos Listo Ehm Vamos al centro Vamos al centro Vamos al centro Nuestros compañeros También están aquí Vamos O sea, aquí está Es una resistencia Igual que nosotros Pero bueno Nosotros vamos a resistir Mucho más Bueno Eso creo Las posibilidades No puede ser Tiene uno de esos Hechiceros Esos hechiceros No digo que Que sean los mejores Pero Me he enfrentado A unos hechiceros Del mismo nivel Que al menos Son muy recomendables Por spelar contraídos Muy bien Acabamos de matar Y a ver ¿Qué sirve esto? A ver Voy a ver ¿A qué sirve esto? A ver Déjenme ir acá Es que quiero Recuperarme la vida Voy a banquear ¿No? Voy a cruzar Con cuidado Muy bien Muy bien Estamos ganando Es que se erró Ay, no puede ser Me cansó unido Bueno Esto ya Voy a intentar Acabar con este Mundo Vamos a demorar Harto en ir hasta allá Eso lo sé Pero bueno Ya aquí Vamos a ayudar A nuestro compañero A destruir esto No puede ser Todos están siendo exterminados Este podemos No sé para qué sirve Pero lo veo Muy interesante Y pues nada Voy a ver Cómo puedo usarlo Ah, bueno Pues mi compañero está por ahí Yo estoy por acá Tengo que correr No puede ser Bueno, ya Estoy acabo de pillar Acabo de pillar Pero bueno No importa Vamos Espero que resista Un poco más Nuestro compañero No volvemos a aparecer Vamos Espera, se te va a hacer Antes de ir a la apresurada Necesitamos algo 1500 No compré estas Es que es para El escape Como este es Más o menos No es Para el Xero Pues vamos A necesitar Un montón De velocidad Muy bien Mi compañero Al menos Sabe Bueno Tiene más experiencia Que yo Vamos Vamos Hay que acabar Con este Buscar la forma De hacer No te acerques Mucho No te acerques Mucho Muy bien Voy a transformar No te acerques Un ataque más Necesario De ahora Bueno Por lo visto Que vendría Ser este No te acerques No te acerques Acabo de voler Nuestro compañero Tengo que resistir Un poco más No necesito que me reemplace Voy a banquearme Regreso al toque, regreso al toque Es que no puedo continuar No puedo continuar Vamos al centro Vamos al centro Ya en el centro creo que podemos banquear Continúo defendiendo Los demás lados están protegidos Así que no creo que haya No puede ser ¿Quién están? Joder, joder Yo defiendo Defiendo el centro Defiendo la senda Me he cometido un error Me he metido donde no debía El centro No puede ser No puede ser No puede ser Esta parte está Siendo muy muy dura No sé si podría ganar Pero bueno Ya una vez que hemos aparecido ¿Qué nos compramos? 1100 No sé por el físico No sé por el físico Bueno ya me hemos comprado esto Listo Necesito ir al centro Vamos Necesito más protegerlo Si fuéramos todos al centro Cosa que no lo veo posible Si fuéramos todos Pues posiblemente ganaríamos Muy bien Las estadísticas no me sirven de nada Ven Vamos Podemos acabarlo Quiero jugar este poder No sé por qué sirve Ah Que sirve para nuestros compañeros Creo que para aumentarles el poder No estoy muy seguro Pero bueno Muy bien No sé por qué sirve para nuestros compañeros Muy bien Ya tenemos la transformación en esa cosa Media extraña Así que bueno Voy a probar Es increíble Escapa ¿Qué? ¿Cómo es posible? Level 6 Level 9 al final o por dios también perdonar el centro no puede ser estamos perdiendo 3 2 1 vamos hay un sitio 11 qué mala suerte suerte tenemos bueno las dos transformate bien gigante de no sé qué hay un gigante de una caja no sé si vamos a ganar qué más me preocupes es bueno ya la cosa es que ya llegó arriba tengo que banquearme lo sé pero si necesitan mi ayuda escucha no sé qué problema un poco más de tiempo vamos vamos me banqueo me banqueo fin de tu vamos 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 bienvenido nos estamos atacando por ahora no estamos atacando por ahora mil 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 lo que sea con mil ay no tengo nada pociones eh pergamino no no sé bueno ya la cosa es que igual voy a ir con esto ya por favor vamos vamos me pregunto si habrá algo de teletransportación como dije este es un juego nuevo y pues no sé creo que sería mejor opción que todos nos unamos y ataquemos al centro de frente pero no hay nadie o sea ay estos no piensan bueno estamos resistiendo hasta ahorita todo lo posible pero con otro escuadrón por parte del centro tenemos que defender acá vamos no y si me hubiera tocado un personaje hubiera estado igual superchitado como él eso os aseguro no importa lo que digan yo igual puedo con vosotros muy bien vamos 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 4 listo con esto ya basta vamos vamos vale nadie me ayuda nadie 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 señores nadie me puede ayudar ay vamos destruyen ay en serio tenemos que destruir hasta esto igual que en el Dota creo que este juego se parece mucho al Dota vamos 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 viene en el largo viene en el largo viene en el largo viene en el largo vamos a destruir al otro pero al menos estoy protegiendo esto digo destruyendo no hay nadie más voy a defender acá hasta la muerte sin lucha no hay victoria sin sacrificio digo sin sacrificio no hay victoria vamos 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 ya ya lo sospechaba no definitivamente ya lo sospechaba bueno hemos perdido esta partida bueno vamos a una partida de 3 contra 3 algo que quiero decir es que es contra la maquina asi que por favor voy a poner no 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 señor de los demonios bueno al menos eso ay 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 bueno voy a entrar en mi primer mapa y espero que no hay cierre de mis personajes sinceramente esta chévere este juego entiendo que podemos comprar solo héroes mmm están quemas yo no se como aumentan las quemas pero bueno esto de premier de arión no es muy efectivo nunca os dan lo que vosotros queréis nunca bueno voy a entrar acá deben jugar 3 contra 3 cooperativo listo luego dejamos este ya porque me da algo de curiosidad bueno este voy a escoger mi personaje no estoy listo no estoy listo ay vamos cooperativo y vamos buscando partida cooperativo vamos quiero cambiar mi personaje porque si me gusta yo prefiero los magos o cualquier otro pos héroe que se tenga pos ataque a distancia la veo más recomendada vamos pensé a conectándose con 2 conectándose con 3 vamos 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 ay estoy mal encargado bueno voy a escoger mi personaje y por supuesto voy a elegir este listo con este personaje he hecho cosas increíbles como no pues bueno os imagináis este era el personaje que te aparecí en el tutorial o el que podías elegir tú sinceramente está chévere hay otra cosa más que decir y bueno ya comenzó la partida y pues nada cada partida tiene su propia historia es lo que me doy cuenta un clan no puede tener más de 100 miembros mmm mmm creo que voy a unirme unirme a un clan mmm cpu sobre eso es cierto cpu porque o sea si estamos peleando contra marquinas que oportunidad nosotros tenemos ¿entiendes? más o menos bueno una cosa es que no importa igual voy a ganar y a ver y a ver vamos a ver acá acá tenemos mil con mil que es esto bueno la partida va a comenzar en 30 segundos mientras yo voy a destruir me pregunto si puedo destruir si no puedo destruir pues este juego es un como una especie de de no digo que sea coquina que no se se vea de dota 2 3 2 ay no 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 alejate ok si ya se 3 2 1 muy bien y volvemos a aparecer con todo listo yo creo que es una ventaja hacer eso no sé si no lo voy a hacer pero con algo de defensa y lo que me gusta más de este mapa es que solo hay un camino y todos pediamos acá en este camino este era el personaje del tutorial está bien chévere pero no puedes tenerlo no sé por qué y cada semana hay nuevos héroes es lo que más me gusta así pues bueno este juego es más entretenido y así bueno ya ehm ataquemos a este destruyendo a este vamos destruyanlo destruyanlo destruyendo vamos destruyelo yo me encargo de este muy bien me encargue de ese y ahora después de destruir a ese creo que voy a pues bueno tengo que ver esta cosa acá eso es para los que no se se ve básicamente como una especie de trampa si algún enemigo se acerca pues obviamente va va a caer en ella y pues le va a bajar algo de vida voy a mejorar este ataque porque es el enemigo más eficaz del poder o el que más gusta como podrán ver es una medusa y ve preocupa a las personas que se acercan pero el enemigo es que se suicida con ellas básicamente es por eso que pues bueno es muy efectiva muy bien y ahora esta corriendo muy bien dejemos de que se escape dejemos de que se escape voy a tener que banquearme voy a tener que banquearme voy a tener que banquearme resisten vosotros tengo que banquearme tengo que banquearme la banca ya lo logramos y listo esta partida esta siendo pues una de las mejores todos saben jugar y hay mucha coordinación bueno por ahora no quiero nada el único pues bueno lo voy a hacer es volver a ayudar a mis compañeros leve 3, leve 4 bueno era porque me había ido y le había matado ese héroe se me hubiera quedado ya si el leve 4 pero bueno se me hubiera quedado no 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 y listo ahora vamos a atacar esto los compañeros no se donde están ya debieron haber estado acá no hay coordinación no hay coordinación ay por el amor de dios que haces ahí hay allá hay la fuerza estamos atacando al centro y vamos a lograrlo pero chau me estoy arriesgando lo sé a niveles desaspechados y me banqueo muy bien bueno este juego es bien chévere 1300 con 1300 con un poco tranquilo estas botas porque y siente bueno no es nada y por eso no muy bien estamos ganando es una alegra muy bien ahora vengo yo y le hago un hecho nunca te alejes de tus amigos bueno o si no es la otra da igual la cosa es que vamos a ganar esta va a ser una de las partidas más fáciles que he jugado hasta ahora bueno desde que entra este juego ya que pues bueno nos hemos cogido eh y la clave para ganar esto es escoger puros hechiceros o magos ya eso es lo más obvio por ahora bueno es lo más recomendable muy bien todos estamos acabándolo y pues nada ganarlo ah listo me lo cargo yo bueno y ahora vamos con su centro espero tener la energía suficiente retrocedo retrocedo no estoy esperando ni aumento la vida esto no se para que será pero bueno un poquito de esto un poquito de aquello ah no importa listo se cargan sus defensas y bueno volvemos a avanzar y tomar la lantera dejamos que nuestros pues estas cositas ya no bueno yo les digo minions este pues continúe vamos a defender al compañero siempre defender al compañero esta cosa no muere bueno ya lo acabamos de matar ya si que hay muchos headshots en esta partida es una de las partidas pues que mejor estamos jugando o bueno hasta ahora es la mejor pues nada lo puedo encontrar como ya dije antes en el playtor no creo que pueda destruirlo con los poderes pero bueno colocamos esto esto y pues nada con eso creo que voy a ir mejor tengo que banquearme tengo que banquearme tengo que banquearme tengo que banquearme y pues me banqueo listo ya banqueado pues mi compañero creo que puede tomar la delantera entonces si toma la delantera yo necesito estas notas y bueno pues que esas botas pues que he leido todas las botas y pues lo que más me conviene sería eso ya que pues es que no se es lo que digo no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer nuestros amigos voy a tener que ayudar muy bien vamos a ayudar y nos recargamos este gigante esta cosa que voy a hacer muy bien nos acabamos con esto ¿cuándo es esto aquí? ahora lo que más me molesta es que se muevan 3,2,1 muy bien lo cargamos y viene por acá intenta escapar otra vez y ahora que le hemos dado pues lentitud creo que podemos cargárnoslo vamos cargamos no, no puedo darle no puedo darle casi caigo en una de sus trampas casi muy bien lo encedamos y lo hacemos esto y por último muy bien en serio es en serio se me ves que aparece no me fastidies a todos les estoy bajando la vida pero ay nadie me diga mi compañero ¿dónde están? pues mi mi idea no sé dónde estarán los compañeros pero bueno cada uno creo que se va a subir cosa que no me gusta pero bueno la cosa es que ya dejé esa cosa ahí ahora me banqueo mucho bueno no podía seguir sobreviviendo por tanto tiempo ya que eso sería pues racha demasiada racha pues pero bueno hemos avanzado como vosotros habéis podido ver plan party y creo que con lo que nosotros hemos hecho hemos dado un montón de ventaja a nuestro equipo bueno una cosa que no quiero que hagan es que vayan pues atacar aún ya que necesitamos ir en equipo ya que por ahora pues bueno hay hartas personas necesitamos poder físico muy bien ya con estas cosas volvemos a salir no sé cuáles cosas me me beneficiarán y cuáles no pero bueno la cosa es que voy a ir con esto el otro 3 con muy bien, muy bien, muy bien nos lo cargamos nos lo cargamos me lo cargo, me lo cargo listo, listo, le he dado lentitud muy bien, y con esto el toque final ya, listo ahora por fin bueno ya, esto es trabajo en equipo saca, nos lo cargamos ponemos esto, lo de lentitud y por fin, bueno ya, nos lo cargamos a los dos vamos, tú no te escapas, tú no te escapas, tú no te escapas tú no te escapas, listo, y con eso pues, es como vosotros podéis, pues bueno, trabajo en equipo recordad, siempre trabajo en equipo y pues nada, con eso ya concluido, creo que vamos a ganar la partida solo queda pues, cuestión de tiempo como ya estoy tratando este lado, pues creo que sería conveniente pues continuar con ese lado así que pues nada, voy a terminar por acá 1090 y pues bueno, 1082 minutos creo que ya tenemos suficiente vida como para, no sé, acabar con una torre completa pero bueno, voy a alejar un poco, no quiero terminar, pues bueno, pillando cash, muérale, ¿dónde está mi compañero? ¿dónde coño está mi compañero? uy, muy bien, hagamos esto, lo acabamos aquí, muy bien, vamos, vamos, tírale algo de lentitud tírale algo de lentitud, vamos, tírale algo de lentitud, tírale algo de lentitud se escapa, regresa, ataca, tengo que banquearme, tengo que banquearme corre, 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 ataca, ataca, invocamos esto acá, no es lo único que puedo ayudar y bueno, ya me lo cargué ya tenemos S2, eh, retrocede, retrocede, no sé dónde estoy tengo que banquearme, muy bien, me banqueo y con eso pues bueno, creo que hemos pues prácticamente ya está la partida hecha, solo estamos leyendo y creo que sea uno de nuestro equipo, no sé quién 2380 poder físico, wow, eh, creo que esta es la, pues bueno, la poción o más bien, ¿cómo se dice? eh, ¿cómo se llamaría? no me acuerdo el nombre de Daniel, la cosa es que, de todas las cosas que me he comprado, creo que esa vendría a ser la mejor, ya que nunca había bueno, creo que esa sería la mejor, punto level 7, level 11 y level 9, ese pato sabe jugar mejor que yo, pero yo sé jugar mejor que los demás, bueno pero, ¿cómo es posible que yo sepa jugar mejor que los demás si recién no me he comenzado hoy día? bueno, me hice el tutorial y, pues bueno, de repente comienzo a jugar en estas partidas, pero bueno, no importa lo quemamos, lo hacemos aquí, el shot, y corre, que cachan bueno, al menos lo hemos matado si hubiéramos sobrevivido un poquito más, pues bueno, creo que hubiéramos alcanzado a adquirir su XP, pero bueno, lo hemos matado y él ha muerto ambos hemos recibido nuestro control, vamos, concéntrense en un enemigo y juntos estos muchos se separan, yo ataco por un lado y no sé, pero yo ataco por un lado y el otro ataco por el otro, pero deberíamos hacer equipo, no entiendo por qué por qué, por qué se despejan, por qué se van por todos lados, pero bueno, ya eso no importa, estamos ganando y algo que quiero comprarme es esto listo y con esto creo que ya es que eso me da velocidad, en cambio la otra bota, pues no me da velocidad, simplemente me da otros atributos cada bota tiene una fusión, pero esta bota, pues es la mejor de todas muy bien, voy a poner el combo, o el especial es increíble, el level 12, bueno, este, donde el ataque nosotros vamos a atacar, porque o sea, esto es más tonto, ¿no? creo que se me ocurre una idea muy alocada ustedes dirán, ¿qué está haciendo? yo les diré algo muy alocado simplemente había visto los los comerciales y acá dicen que hay un monstruo y creo que me lo voy a agachar al monstruo ¿cuánto debía tiene? 9000 no, no me conviene level 11 level 11 yo soy level 9 bueno, no, no me conviene por ahora pero bueno, la cosa es que podemos caer de sorpresa parece que me gusta caemos de sorpresa, le hacemos un headshot invocamos esto acá, ponemos esto acá y... creí que iba a venir por acá, pero bueno la cosa es que... ah, nos cargamos a sus defensas, vamos por esta cosa muy bien, eh, puedo volver a... muy bien, esto por aquí, esto por acá y listo, vamos vamos, 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 vamos muy bien, vamos, vamos, vamos muy bien, lo matamos gracias a mis trampas que he podido crear bueno, creo que con esto ya ganamos pero bueno, para asegurarme voy a por aquí, por acá me recupero la vida se me recupera 250 y esto hasta no se para qué bien, pero bueno y ya ganamos básicamente, todo lo demás es desesperar y esperar muy bien, escribimos esto ay, joder, la voy a pillar muy bien, nos tenemos que alejar hasta acá o sea que voy a... voy a elevar voy a elevar y voy a pasar ese pata y ustedes dirán pero si ya estás ganando bueno, no me importa, o sea, ya ganamos eso solo no hay ningún enemigo que nos pueda derrotar por ahora ninguno ninguno y pues nada, voy por acá, me atravieso y me lo... y me lo tiro un poco esto acá y otra vez ay, joder, me muero bueno, ya, voy por esta torre del centro pero al menos mis amigos van a poderlo matar eso creo, si mis amigos piensan ¿Dónde está mi compañero? ok, level 10 y level 11 ok, dudo que este pueda porque es level 8 muy pollo muy pollo oh por dios oh por dios oh por dios, oh por dios oh por dios, ¿dónde está? muy bien, al menos se está haciendo algo no sé qué... esperar, bueno, ya no importa muy bueno muy bien, mientras dejo a esos que ataquen este se separa no, no puedes matarlo recuperate la vida, igual va se está arriesgado mucho según que voy a hacer esto otra vez y creo que con mi inventario ya lleno creo que somos invenciones 80 de daño me lo tiro ok, me lo tiro, estoy seguro vamos, 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 vamos vamos, vamos ya os dije conmigo más antes que con el mago soy experto con otras cosas que sea de ataque cercano no es muy recomendable en todos los juegos nunca te escojas o sea un guerrero o nada de eso ya que pues demoradas más en leviar y pues bueno, es más recomendable como podéis haber visto los magos o los de ataque lejano son los que le vean más en cambio este de ataque cercano pues está acabando pillando está pillando mucho y pues bueno, es una recomendable muy bien, tengo que llegar vamos a llegar, muy bien lo matamos no sé, bueno, ya la cosa es que me voy por aquí me voy por acá me lo vuelvo a tirar vamos, tíratelo vamos, tíratelo regreso, ataco y continuamos con la partida muy bien una combinación muy estematéfica por el lugar no, por ahora no importa y ganamos la partida vamos aonomiar a ver